Bienvenidos al programa Preparando el Futuro, una iniciativa de la Secretaría de Educación en alianza con la Universidad José Cecilio del Valle. Soy la profesora Seidy Herrera y en esta oportunidad abordaremos el tema comprensión lectora. Como objetivo general, conocer los pasos para la comprensión lectora. Como objetivos específicos, explicar los pasos para la comprensión lectora. Pasos para la comprensión lectora. Vamos a enumerar cinco pasos para comprender cómo podemos tener una mejor habilidad a la hora de leer. Número uno, determinar la finalidad. Es muy importante que como estudiantes nos planteemos a dónde queremos llegar cuando leemos un texto, es decir, buscar un fin para leer. La clave de la lectura es que usted invierta el tiempo necesario y el esfuerzo necesario para cumplir esa finalidad. Es muy importante que usted entienda a dónde quiere llegar. Invierta su tiempo, invierta lo necesario para que pueda comprender el texto que va a llevar acá. Paso número dos, inspeccionar. Es muy importante que usted a la hora de leer inspeccione el contenido. Busque de forma panorámica las palabras claves, de forma general qué es o de qué se trata ese contenido. Para que su comprensión lectora sea eficaz, es muy importante que usted inspeccione el material que va a leer. Paso número tres, hacer un examen previo. Muchos docentes a la hora de dar un tema lo que hacemos es inspeccionar en los alumnos qué saben, es decir, buscar ese contenido que quizás manejan de manera vaga. Entonces buscamos y hacemos unas preguntas exploratorias, lluvia de ideas, una prueba diagnóstica. Lo mismo debe hacer usted a la hora de leer. Inspeccione un poco, haga un examen de ese contenido. ¿Cómo puede hacerlo? Con la lectura en ese puede buscar palabras claves, puede buscar ideas principales, características que le orienten a que comprenda mejor el texto. Una vez que usted ha buscado esas ideas principales y que usted haya hecho el examen previo del contenido, entonces léalo, lea esas ideas principales y trate de avanzar en el material. ¿En qué? En una velocidad de tres a cinco veces superior a la velocidad normal de la lectura. En otras palabras, una vez que usted ha leído, después puede hacer el examen y hacerlo de una manera más rápida, hacer la lectura de una manera más rápida y más eficaz. Paso número cuatro, releer y remarcar. Este paso está ligado con el cinco. ¿Por qué? Porque el paso número cuatro que releemos y remarcamos, una vez que hemos leído todo el texto, lo podemos volver a releer de una manera más rápida y una vez que lo hemos releído, remarcamos esas ideas principales que nos han parecido que son las más fundamentales. Las características, las palabras claves, búsquelas en el diccionario, familiarícese para que su comprensión lectora sea muy eficaz. Este paso, como está ligado con el número cinco, ¿en qué consiste el cinco? Presentación visual de la información. Es muy importante que usted, una vez que ya lo releyó, lo remarcó, esas ideas que remarcó, las pueda notar aparte. Reduzca el contenido, haga una revisión del mismo. En otras palabras, reorganice la información para que ésta sea más fácil de asimilar. Su comprensión lectora será eficiente. Recuerde que debe de hacerlo en un lugar tranquilo, en un lugar armonioso, donde usted pueda sentir que va a comprender mejor el texto. En otras palabras, busque lugares donde usted se sienta bien para leer. Gracias por tu atención y recuerda, te queremos estudiando.